¡Suscríbete al canal! 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 la película, la ambientación, yo tengo una duda no sé si en Gran Bretaña en la Navidad del invierno cae nieve allá, yo lo vi como muy otoñal, ¿no? como mucho frío pero no sé, tengo esa duda habría que viajar, Helioda habría que ir más seguido allá para ver si nieva, ¿no? pero bueno, esa es una duda que tuve pero bien, ¿eh? bien la película, la fotografía el principio tal vez es un poco contemplativo un poco, un mucho contemplativo ojo es acerca de ella no esperemos ver que todo el mundo acá, ¿no? o sea, se centra en ella, creo que y ya lo demás es como secundario todo lo que vemos, hasta los perritos ¿no? de la reina todo, todo es secundario pero bien, me agradó, es una grata sorpresa y ella está bastante bien y bueno, pues hay que esperar los demás, los premios ya está con su nominación al Globo de Oro habría que ver pues los Óscares a ver qué tal pero creo que lo hizo bastante bien a mí me agradó ¿no? dentro y no es para todos no es como dije y repito no esperen la gran historia de Diana o biográfica no, solamente son tres días en la vida de la princesa de Gaby exactamente y aparte pues sí queremos hacer hincapié en que este video lo estamos grabando el 20 de diciembre y cuando estrene o cuando esté disponible este video a lo mejor ya la nominaron para algo más no lo sabemos entonces ahorita te está la nominación al Globo y la tiene y la tiene muy merecida yo no soy una persona que siga mucho a la señora porque sus actuaciones siempre son así pero justamente aquí se necesitaba que su actuación fuera así así y por eso les dieron en el clavo pero híjole el vestuario la fotografía los autos las mesas de comida no, no, no qué maravilla todo fantástico la verdad la película yo juraba le decía a Lucy antes de la película le decía yo traigo un poquito de dolor de muela me voy a dormir seguramente con la película no, ¿eh? ahí les comento que me dormí mejor con Matrix que con esto porque lo vimos el mismo día pero esta película la verdad me gustó es una película que a toda la gente que le gusta todo esto de la realeza les va a encantar y es una película muy bien hecha y como bien dice Lucy no es una biografía es un momento de su vida que se va a explotar son tres días en dos horas y punto o sea como de repente empieza a platicar con Ana Bolera o sea tiene cosas como muy padres y muy interesantes a mí la verdad me gustó mucho y no sé si gane el globo pero la verdad la nominación la tiene muy merecida señores yo la recomiendo vengan a ver Spencer es una gran gran película es una gran producción tiene grandes actuaciones gran fotografía o sea en verdad es impecable toda la realización de esta película a mí la verdad me encantó mucho y la verdad pues sí sí acepto que está bonita nada más que señores lo hubieran estrenado de Navidad estamos hablando de Navidad pues sí son tres días de Navidad y le estrenan ya acercando en febrero pues como hubiera estado bien que la estrenaran antes de la Navidad y vivir con Diana los tres días de la Navidad te comes un pavo y un faizán con la Diana qué rico los postres y los suflés los suflés y uno con la dieta yo nada más quiero decirle al chef yo sé que nos sigue lo está viendo el chef de la realeza no se agachan a nosotros sí pónganos un itacate ya verán por qué lo digo pero bueno síganos aquí en el canal de YouTube vengan a ver Spencer les va a gustar la van a disfrutar palomitas y bueno pues a ver a ver qué más como dicen en esta temporada de premios qué más suena pues esta película pero de entrada creo que es una película que vale la pena es una gran recomendación síganos aquí en el canal de YouTube por favor síganme en Cinema GIF en el podcast o Cinema en Twitter y aquí en Cine Línea en YouTube y por favor comparta para que tengamos más 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 seguidores nos encanta su compañía sí exacto y sus comentarios y todo y como siempre decimos si les gusta este video darle dedito arriba si les gusta el video se lo pueden recomendar a Super Enemigo recuerden que Cine Línea está en todas las redes sociales y les recomendamos que se suscriban al canal de YouTube y activan la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos ahora sí que nos despedimos el árbol de osos que está bien bonito de Plaza Universidad cuando salga este video seguramente el árbol ya no está pero está bien bonito el árbol la neta que reconocerlo se despide mi Lucy Durán que nos pide Adiós se despide Edward Scott y yo sigo con Spiderman pero recuerden todavía este video fue de diciembre así que yo sigo con Spiderman así que ¡Ahora! ya nos vamos pero sí les podemos desear feliz año digo son los primeros días de enero que van a ver este video feliz año 2022 y bueno pues deseando siempre lo mejor y que pues tengan amor prosperidad y todo lo bonito y sobre todo mucho trabajo para todos y que nos sigan y tengamos nosotros más seguidores como ustedes exacto y también pues ya que estamos tan cerquita pues bonito día de la candelaria porque ya estamos cerca ay quiero los tamales adiós